Música Por la grandiola piola, ¿quién me ha venido a salar mi maizal? Ve pues, ¿dónde vienen a dejar botar sus calzones viejos? Madre bendita, esos jóvenes de hoy en día, donde quiera vienen a dejarse virar. Solo se juntan con hombres que los traen al monte. Pico, Dios, gracias a Dios, ni bichita, no es así. Ay, pero, ¿dónde la bicha llegue a ser así? Por esta que me cuelgo. Pero bendita, más que está lindo mi maiz, ya de cogerlo. Va. Hola, grandísima, ¿quién me está gabelando cogiéndose mi maiz? Ay, no, no, madre bendita, me va a dar algo. Tanto sacrificio para que venga otra tarde llevándome. Ay, no, no. Hola. Ay, este es de mañoso. Ay, este te voy a ver en la frente, eso sí. Ay, ahí estás mañoso. Lo vas a ver. Esos están taleguiando. Pero está ensalando mi maíz. Así va a haber mañoso esto. Tengo maíz igualito para los camalitos, para los pinitos, y lo que sobe para los pollitos. ¡Pacho! ¡Pacho! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, quieto. ¿Qué estás haciendo aquí vos, ah? Nada. Escogiendo maíz. Ah, ¿estás cogiendo maíz? ¿Tú? ¿Y tú sí sabes de quién es este maizal? Ah, Susamaría, pues, tuyo, ¿de cuál maíz? Y todavía conchudo. Todavía conchudo, la grandísima. A ver, me vas a decir, ¿quién te dio autorización de que vengas a cogerte mi maíz? ¡Ela! Espera, te regalo ese saco de maíz, pero no le vas a contar a nadie. Ya, 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 ya. No te lo puedo decir porque es un secreto. Ah, no me lo puedes decir, es un secreto. Para mí esto no es un secreto porque yo te vi con mis propios hojasos que te estás cogiendo mi maíz. Y a mí nadie, pero nadie, me va a venir a estar aquí. Eh, picarona con el calzón en la mano todavía. Con el calzón en la mano, la grandísima, este piquito. ¡Ay, ay! ¡Jegger! ¿Qué estás acordando viejos tiempos en el maíz? ¡Viejos ojos! No, si... Esto me lo encontré bajito ahí, se tiran estos chinos, la grandísima, vienen aquí a dejar su calzón botón. ¡Uy! ¡Pero no me cambia de conversación! ¡Respóname a lo que te pregunté! ¡Uy! ¿Y tú quieres saber de cuál es ese calzón? ¿Sí, sobras? ¡Acerca, uy! Cuenta, cuenta. ¡Chismosa! ¡Chismosa, chismosa, ahí! ¿Pero de verdad quieres saberlo? ¿Pero de verdad sí saben, sí saben? ¿Qué sí? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¡Pero yo me llevo el maíz, ¿verdad? Bueno, bueno, ya, ya, ya. ¡Ya tú sígueme, sígueme! ¡Pero yo me llevo el maíz, no 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 me y tal vez de casualidad no tendrá un papá noel de dibujo si, 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 ese mismo pues este tiene un papá noel y es amarillo no sabes de cual es hoy dicho no, no, yo no ¿segura? no, no, no es donde yo vengo de maizal bichita, muchísimas gracias por el maiz yo me voy ay, pero donde la bicha llega a ser así por esta que me vuelve